El último martes 13 de esta temporada, programa que llega hasta sus hogares a través de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. Un grupo de artistas chilenos, intérpretes de distintos géneros musicales, hizo suya la idea de crear la obra musical Padre Urtano. Las canciones fueron escritas por Gabriel Mendoza, la producción estuvo a cargo de Michel Atauruaga y la dirección del proyecto es de Roberto Espinosa. Los artistas que ustedes verán han puesto su trabajo desinteresado al servicio de esta cruzada que permitirá recaudar fondos para la construcción de un santuario en honor al Padre Urtano. Apoyando esta noble iniciativa, presentamos en martes 13 este tributo musical al Padre Alberto Urtano. El hombre está en el mundo porque alguien lo amó. Y ojo, el hombre está en el mundo para amar y para ser amado. El amor cristiano no es un amor egoísta que vive, el amor cristiano solo ansía una cosa, darse, darse con entereza, darse con sentida al ser que ama. El amor es magia contagiosa, el amor está en todas las cosas, el amor no sales a buscarlo, el amor está en todos tus actos. El amor es magia contagiosa, el amor está en todos tus actos. El amor es un señor extraño, enfermero, médico y hermano, compañero, amigo y consejero, el amor es todo lo que puedo. El amor es vocación sin tiempo, el amor es todo lo que tengo, el amor es dar para ser rico, el amor es parecerse a Cristo. El amor es un señor extraño, el amor es buenísimo, el amor es dar para ser rico. El amor es un milagro que no sabe de lecciones, el amor es empresario del futuro de los pobres. El amor es un concierto en vivo Sin horarios, fechas ni apellidos El amor es escribir la historia Más allá de todas las memorias El amor es dar hogar y fuerza El amor es dar hasta que duela El amor es lo que a Chile ha dado El amor de nuestro Padre Hurtado El amor es un milagro que no sabe de lecciones El amor es empresario del futuro de los pobres El amor es un concierto en vivo Sin horarios, fechas ni apellidos El amor es escribir la historia Más allá de todas las memorias El amor es dar hogar y fuerza El amor es dar hasta que duela El amor es lo que a Chile ha dado El amor es nuestro Padre Hurtado Participaron en este tributo musical al Padre Hurtado alumnos del Colegio San Ignacio. Los artistas nacionales. Juan Antonio Labra. Claudio Guzmán. Huildo. La Sociedad. El compositor Gabriel Mendoza. Vali Richard. Michelle Espinosa. José Alfredo Fuentes. Gloria Simonetti. También ha participado en esta producción el querido maestro Valentín Trujillo, quien se encuentra fuera del país. Y tenemos una muy buena noticia. Nescafé ha colaborado con un millón de pesos en cassette para la obra del padre Hurtado. Qué fantástico. Un aplauso para todos ellos. Gracias. 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 Gracias.